Sabor 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 Ahí quedó Por ocurrir de Chilenas Mixtecas Nuevo disco de Los Borges Solicítenlo por ahí en el radio Solicítenlo por allá en Pídanlo en su puesto de discos Piratas por supuesto Para el chanfle de La Loma Nos piden unos temas Y ahorita se los vamos a comenzar por supuesto Nosotros acostumbramos siempre Variarles de ritmo para que no se Para que no se Aburre la gente Esto dice así para todos los que les gusta el corrido Ese Ese grito que se escuche raza Si me encuentras colgado Será por tu culpa Porque tú me negaste la entrada A tu corazón Pues de nada Si viva el condominio En mi alma le hice Con paredes de tu cariño Y sin miedo de amor Te encuentras colgado del árbol Y sin miedo de amor Porque no hay quien no sepa que no cante por la razón Si me encuentras colgado del árbol Si me encuentras colgado del árbol Si me encuentras colgado del árbol Liberados en mi alma, brillados en el amor Porque te requererás la fuerza Al muerto seguirá que a ti este dolor Si encuentras cargado en el árbol, nadie le dirá Porque no hay que caser pa' que no cambie con la razón Si mis penas con miles sufrimientos me dieron el cielo Pero tú no aguaste lo grande que mi corazón Si me encuentras colgado de un árbol Liberados en mi llanto, brillar el amor Porque te requererás la fuerza Al muerto seguirá que a ti este dolor Si me encuentras cargado en el árbol, nadie le dirá Porque no hay que caser pa' que no cambie con la razón Si mis penas con miles sufrimientos me dieron el cielo Pero tú no aguaste lo grande que mi corazón Si me encuentras colgado en el árbol, nadie le dirá Sin mi llanto, brillar el amor Porque te requererás la fuerza Al muerto seguirá que a ti este dolor Ahí quedó colgado de un árbol para toda la raza bonita que está disfrutando Para todos aquellos que están bailando en esa noche bonita Para los amigos de La Loma Gómez Dijeron por ahí, se me olvidó Para Agua Blanca Sale Vamos a bailar este tema Que viene en el nuevo disco de Los Borges Por ahí solicitenlo en la radio Solicitenlo en Como le digo en sus puestos de discos Esto se llama y dice Para toda la nacida chiquilla Para que baile Para que se divierta Para que goce Porque esta noche es de fiesta Para todos aquellos que vinieron Que trajeron a su pareja Que trajeron a su novia Vamos a bailar y divertirlos bonito Porque esta noche es de fiesta Vamos a bailar, esta se llama y dice La Basilica A ver, a ver, a ver Ahí me llevas esa Basilica Eso es mi vida Me peligro mi carnal softrega So la paciencia Me robó mi basín Esa era mi única herencia Me peligro mi carnal máquinas softrega So la paciencia Me robó mi basín Esa era mi única herencia ¡Gracias! 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 Que te quiera más que yo Que te amé mucho y te adoro Por ella hasta la muerte pídele adiós Que te toque hoy la suerte Y no te encuentres un borracho 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 Es el orgullo Y deseos te encuentres Y pídele adiós Que te toque hoy la suerte Y no te encuentres un borracho ¡Gracias! 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 ¿Muchas-tu 300 red Technically You know, its 994 fred and Bonus Por encargamos y si ella vuelve, se va a creer y se va a armar Y yo le di Mi corazón y mi alma Pero mi no te has naciado, nuestro amor es separado Y me he ido a mi Que tanto yo adoré No supo nunca nada ser, todo mi amor 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 ¡Pegue! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Una! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué? Bueno, ya vas de Guiri Guiri Al amigo Leiva de parte de Enrique ¿Para quién? Pablo Leiva A Pablo Leiva de parte de Enrique Voy a regalar un disco a la primer damita A una damita, mujer Al decir damita no quiere decir que estés soltera No, damita, mujer, ya sea casada, soltera, viuda, divorciada, anciana, como sea Nada más quiero que venga hasta aquí abajito, no hay necesidad que se suba Aquí abajito y me diga ¿Cómo se llama la canción de los Borja? Que está en el video, en el Youtube Que es el nuevo, nuevo Hace penitas, como menos de un mes que salió Y que está teniendo bastante aceptación Lleva más de 15 mil visitas a él Así que la primer damita que venga Yo le voy a regalar un disco, ¿ok? Sale Vamos a bailar un tema bonito Para que sigan disfrutando Dale pues Vamos a bailar Mientras nos vamos con esto que se llama Charangueando con los Borja Charangueando con los Borja Dice así Los Borja Un poquito de rosa Más bello de un nacido Un sueño que te cuida, mi cabelito Blanco Un sueño que te cuida, mi cabelito Blanco Un poquito de rosa Un sueño que te cuida, mi cabelito No, 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 no No, 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 no. Un sueño que te cuida, mi cabello ¡Suscríbete! 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 Música Música